para acá. Entonces hoy vamos a ver un poco la solución de la interrogación. Entonces, a ver, la primera parte dice encontrar una recta que pasa por dos puntos. 1 menos 1. Y bueno, acá uno mira la ecuación de la recta, que era que la diferencia entre un punto cualquiera y uno de los puntos, ya esto es llamándolo P y esto Q, digamos que acá le pongo la coordenada del punto P, ya, X menos 2 sobre la misma coordenada X, pero del segundo punto, que sería 1 menos 2, debe ser igual a Y menos 2, que es la coordenada Y. Y ahora me fijo y divido también por la coordenada Y, que sería menos 1, la Y del punto Q, menos el mismo 2, que la coordenada Y del primer punto. Y esto, no importa ahora los nombres de los puntos, esta era la fórmula que salía, y entonces si hago, despejo un poco, acá esto me da menos 1, 1 menos 2 me da menos 1, y así que tengo menos X más 2 es igual a, y acá divido por menos 3, ya, entonces menos Y, menos 2 sobre 3, y podría despejar un poco más y multiplicar por 3, y me daba menos 3X más 6, igual a menos Y menos 2, y ahora en el final pongo todo por el mismo lado, y me da menos 3X más Y más 8 es igual a 0, esto podría ser la forma de la ecuación, pero cualquiera de estas formas funcionaba para esta parte. Ok. Entonces esto era el primer punto. Después el segundo decía, ¿para qué valor de alfa la recta R, ya esta se llamaba R, la recta R del punto precedente pasa por el punto alfa 2 alfa, ¿para cuál alfa? Alfa R pasa por el punto con coordenadas alfa y 2 alfa, y acá para encontrar esto simplemente sustituyo las coordenadas en mi ecuación de la recta, entonces acá la reescribo, menos 3X más Y más 8 es igual a 0, y en vez del X le pongo alfa, y en vez del Y le pongo 2 alfa, ¿ya? Y quiero ver para cuál alfa vale esto, ¿ya? Entonces acá me da menos 3 alfa más 2 alfa, me da menos alfa más 8 es igual a 0, así que me sale que alfa es igual a 8. Ok. Después para, ah no, el punto C, ya lo voy a, quizás lo hago, lo muevo eso en la otra ventana para que se vea más largo esto. Ya, y el punto C me dice, encontrar, R' otra recta que es perpendicular a R y que pasa por el origen. entonces acá me acordaba que R' perdón, R' perpendicular a R significaba que si R' tiene ecuación AX más BY más C igual a 0, debe valer alguna relación sobre los A y B, ya, entonces que A debe ser igual a menos lambda por el el coeficiente B de la recta R, que es el coeficiente de Y, no sé dónde estaba, menos lambda por por 1, porque el coeficiente de Y es 1, y B debe ser igual a lambda por A, ya, lambda por menos 3, ok, entonces, bueno, acá hay varias posibilidades, porque digamos que la solución no será única, ya, puedo poner, por ejemplo, lambda es igual a 1, elijo elijo lambda igual a 1, y me da que alfa es igual a menos 1, y beta es igual a menos 3, ya, entonces, mi recta R' es del tipo menos 1 por X, o sea, menos X, menos 3Y más C es igual a 0, ya, y ahora, o cualquier múltiplo, acá podía elegir cualquier lambda distinto de 0, cualquier lambda distinto de 0, ya funcionaba, había varias opciones, y ahora el C, para encontrar el C, digo que R' pasa por 0, por 0, por 0, 0, y esto se traduce en que si sustituyo 0 en vez que X y que Y, me debe valer la ecuación, ya, entonces me da menos 0, menos 3 por 0, más C es igual a 0, entonces me da que C es igual a 0, ya, y entonces R' es, por ejemplo, la recta menos X menos 3Y es igual a 0, o también puede ser lo mismo que decir X más 3Y es igual a 0, había varias formas, cualquier factor que yo multiplico por estos coeficientes de esta recta R' me daba una otra expresión de la misma recta, ya, entonces esa era una de las expresiones, entonces ya, si hay preguntas se dismutean y me me preguntan, yo por mientras, el ejercicio 2, el ejercicio 2 dice encontrar alfa tal que, eso de PQ significa tal que la circunferencia circunferencia déjame escribirlo bien, ya, ahora sí, con el centro alfa 0 y radio 5 pasa por el punto 3, 3, ya, entonces como decía la pista decía algo como hacerlo, tomo la fórmula de la circunferencia general, circunferencia general con centro x0 y 0 y radio R era x-x0 al cuadrado más y-y0 todo al cuadrado debe ser igual a R al cuadrado, entonces acá esto es alfa, esto es 0 y el radio es 5, ya, entonces sustituyo esto, entonces me da que x-alfa al cuadrado más y, bueno, y-0 que sería y al cuadrado es igual a 5 al cuadrado que sería 25 ok, esta es la ecuación y ahora necesito centro alfa 0 y radio 5 ok, pero me falta que implementar, o sea, imponer que pasa por 3-3 pasa por 3-3 si sustituyendo x igual a 3 y igual a 3 la ecuación está satisfecha ya, o sea, acá pongo 3-alfa al cuadrado más 3 al cuadrado bueno, que sería 9 es igual a 25 ya, entonces esto desde acá determino alfa ya impuse todo, impuse que pasa por el punto impuse que esto es el centro y este es el radio ya, entonces acá desarrollando 3-alfa al cuadrado me da 9 más alfa al cuadrado menos el doble producto 2 por 3 que sería 6 alfa más 9 es igual a 25 así que ya acá lo reordeno para que me salga algo con una ecuación para alfa entonces tengo alfa al cuadrado menos 6 alfa y acá tendría 9 más 9 y si el 25 lo muevo por el otro lado sale con el menos entonces me daría menos 18 más 25 perdón 25 y esto es igual a 7 si no me equivoco entonces más 7 no menos 7 no más 7 perdón ¿por qué lo hago así? no debe bueno escribimoslo bien entonces esto es más 18 menos 25 igual a 0 y entonces alfa al cuadrado menos 6 alfa menos 7 debe ser igual a 0 entonces acá me acuerdo que para resolver a x al cuadrado más b x más c es igual a 0 voy a tomar x debe ser igual a menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4 a c sobre 2a entonces aplicando esto en ese caso obtengo que alfa debe ser igual a 6 más o menos y acá b al cuadrado raíz de b al cuadrado que sería 36 menos y 4 por a c o sea más 28 4 por 7 28 por el coeficiente 1 del a y acá divido por 2 entonces entonces acá 36 más 28 cuánto sale 64 ya y la raíz de 64 ya es igual a 8 entonces alfa es igual a 6 más o menos 8 sobre 2 entonces me da o alfa 1 el primer posible valor es 6 más 8 que sería 14 dividido por 2 7 y la segunda opción alfa 6 menos 8 dividido por 2 que sería menos 1 ya 6 menos 8 es menos 2 dividido por 2 sale menos 1 ya entonces acá si uno imaginaba como el dibujo acá tengo el punto 3 3 ya coordenadas 3 y mi circunferencia pasaba por 2 puntos que significa un punto con coordenada x un punto con coordenada los valores de alfa entonces los puntos son 7 0 y menos 1 0 ya entonces mi circunferencia pasaba por esto y por esto era una circunferencia más o menos así ya que y he encontrado la circunferencia que tiene radio 5 y concentro en ese punto para cuáles puntos del tipo alfa 0 pasaba ya para estos dos estos dos valores posibles ya eso correspondía en términos de dibujo y bueno perdonen mi circunferencia no no muy precisa pero esa es la idea ok ok entonces el 3 pasamos al 3 el 3 decía primero hablaba de una hipérbola el punto a decía cac es la hipérbola que tiene dos propiedades con asíntotas x es igual a 3i x es igual a menos 3i y que pasa por por el punto 1 0 que lo llamaba a entonces se acuerdan la fórmula de las asíntotas si c tiene ecuación de esa forma de esta forma entonces sus asíntotas son x es igual a a sobre bi x es igual a menos a sobre bi entonces la primera información información que tengo es que a sobre b es igual a 3 y la segunda es que pasa por ese punto entonces se pasa por a esto se traduce en decir que sustituyo las coordenadas de a y me debe satisfacer la ecuación de c entonces que acá me da 1 al cuadrado sobre a al cuadrado menos 0 al cuadrado sobre b al cuadrado debe ser igual a 1 que se traduce en 1 sobre a al cuadrado es igual a 1 o sea que a al cuadrado es igual a 1 y entonces a es igual a 1 porque a es igual a menos 1 no se admite o sea bueno en realidad lo importante es que a al cuadrado es igual a 1 porque en realidad en esta fórmula aparece solo al cuadrado el a no aparece si lo pongo hay dos opciones a es igual a más 1 o menos 1 pero eso es su cuadrado que me importa ya y después acá a al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 3 al cuadrado que sería 9 así que esto y esto es igual a 1 entonces acá me da 1 entonces me da que b al cuadrado es igual a 1 sobre 9 ya si hago 1 sobre b es igual a 9 entonces b es igual a 1 sobre 9 al cuadrado ya y entonces acá tengo x al cuadrado bueno sobre 1 la ecuación de c es x al c al cuadrado menos 9 y al cuadrado es igual a 1 ya porque acá esto es 1 sobre 1 sobre 9 que es igual a 9 de nuevo ya el inverso del inverso de 9 es 9 ya entonces acá esto es la ecuación ya si no acá podía decir la otra que podía decir que si a al cuadrado es igual a 1 entonces a es igual a más o menos 1 y después a sobre b es igual a 3 y acá esto es por ejemplo si el higo que hay es igual a 1 o si no tengo menos 1 sobre b es igual a 3 en un caso me daba que b es igual a 1 tercio y en el otro me daba que b es igual a menos 1 tercio ya y y de nuevo en este caso obtenía de nuevo la misma la misma ecuación ok ese era el punto 1 de ese encontrar esta c y después el otro punto me decía encontrar la traslación con vector op de c donde p tiene coordenadas menos 1 y 2 entonces acá necesitaba primero encuentro coordenadas que son las traslaciones con el vector menos op aplicado al punto x y ya y esto simplemente es subtraigo las coordenadas ya entonces x menos menos 1 y menos 2 entonces me da x más 1 y menos 2 y después la sustituyo en la ecuación de c ya sustituí en ecuación en la ecuación de c y obtengo acá en vez de x le pongo x más 1 menos 9 y en vez que y le pongo y menos 2 al cuadrado debe ser igual a 1 y uno podía quedarse acá o podía continuar y desarrollar desarrollamos un poco y acá menos 9 y al cuadrado bueno y menos 2 al cuadrado hacemos el cálculo acá es y al cuadrado menos 4 y más 4 el doble producto y 4 que es la potencia la segunda potencia de 2 ya y ahora necesito multiplicar por menos 9 entonces menos 9 y al cuadrado más 36 4 por 9 y menos 9 por 4 que era 36 es igual a 1 y acá puedo cancelar estos unos y me daría x cuadro más 2x menos 9 y al cuadrado más 36 y menos 36 es igual a 0 por ejemplo que sería la ecuación despejada la otra funcionaba igual la esta podía dejarlo en esta forma o despejar más ya entonces esto es esto ahora el problema 4 el problema 4 era ángulos calcular seno y coseno el seno y el coseno y me daba de 15 grados del ángulo de 15 grados acá de 15 grados me decía el problema que era la diferencia de dos ángulos entonces era el seno de 45 grados por el coseno de 30 grados porque 15 es igual a 45 menos 30 menos seno de 30 grados por el coseno de 45 grados en el primer caso ya bueno y hagamos esto hasta el final el seno de 45 grados era una de las cosas que que sabíamos raíz de 2 sobre 2 el coseno de 30 grados raíz de 3 sobre 2 y el seno de 30 grados es un medio y el coseno de 45 raíz de 2 sobre 2 así que si uno podía completar como escribirlo un poco mejor la raíz de 2 por raíz de 3 es igual a la raíz de 6 ya y entonces acá me da raíz de 6 cuartos por ejemplo menos raíz de 2 medios uno podía o podía dejarlo así o podía escribirlo así y el coseno el coseno de 15 grados hago la fórmula con los cosenos que es como es igual a coseno de 45 coseno de 30 menos más porque hago la diferencia de dos ángulos ya el coseno de alfa menos beta es igual al coseno de alfa coseno de beta menos no más seno de alfa seno de beta en este caso 45 y 30 y de nuevo lo sustituyo raíz de 2 sobre 2 raíz de 3 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2 y acá un medio entonces como arriba solo con un signo cambiado ya solo acá es lo mismo producto solo que cambio el signo entonces me da raíz de en el final da raíz de 4 6 cuartos menos raíz de 2 más raíz de 2 medios ya como con el signo cambiado nomás ok y después y después el segundo caso era con una suma de ángulos ya el seno de 105 grados que hago la suma era de 60 ya seno de 60 grados coseno de 45 grados y más seno del otro 45 grados coseno del primero 60 grados entonces acá el seno de 60 es raíz de 3 medios raíz de 2 medios raíz de 2 medios y el coseno de 60 es un medio entonces me daba de nuevo raíz de 6 cuartos más raíz de 2 cuartos y el coseno de 105 ahora es coseno 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 de 60 coseno de 45 grados menos el producto de los senos seno de 60 seno de 45 entonces el coseno que es un medio de 60 raíz de 2 sobre 2 el coseno de 45 y ahora menos raíz de 3 medios por raíz de 2 medios que me daba raíz de 2 cuartos menos raíz de 6 cuartos ok en este caso bueno salían los números iguales cambiaban unos signos ok entonces era para aplicar la fórmula para una suma el coseno y el seno de una suma y de una diferencia de ángulos ahora el punto 5 el problema 5 acá me daba un punto 2 1 y encontrar q tal que pq tiene tamaño 3 y pq forma 60 grados con el eje x entonces acá se trataba de tenía un punto p que tiene coordenada en una dirección 2 y en la otra 1 acá esto sería p y después me decía que quiero una una dirección que bueno quizás es una de las mejores es como 60 grados acá y el q es a distancia 3 entonces acá uno completaba y formaba un triángulo rectángulo donde acá tengo xp acá tengo xq acá tengo ip acá tengo yq entonces tengo que este ángulo también es 60 grados este es 60 grados así que tengo que xq menos xp es igual a 3 la hipotenusa que multiplica el seno no el coseno perdón coseno de 60 grados y la otra coordenada yq menos ip es igual a 3 por el seno de 60 grados entonces el ip yq ahora déjeme sustituirlo directamente el x es 2 el y es 1 entonces me daba esto y acá entonces tengo que xq es igual a 2 más 3 por el coseno de 60 grados y el coseno de 60 grados es un medio ya 3 medios así que 2 más 3 medios podría también escribir que esto es igual a 7 medios y q es igual a 1 más 3 veces el seno de 60 grados entonces que es 3 raíz de 3 medios y acá no se me ocurre como simplificarlo y estos eran los valores que salen ya ok y ahora el último el 6 me decía hay una parábola p que son los puntos que satisfacen y es igual a x cuadro y ahora la primera la cosa que me pide es su foco f su foco es y tiene coordenadas 1 sobre 4 por el valor de a 0 si tenía la parábola y es igual a a x cuadro ya en este caso f tiene coordenadas el a es igual a 1 a es igual a 1 entonces tiene coordenadas un cuarto y 0 ya esto era la coordenada del foco y después la segunda cosa que preguntaba la rotación concentro el origen y ángulo 120 grados aplicado a p entonces que es lo que hago es hago la rotación de un punto de coordenadas x y y concentro 0 y ángulo menos 120 grados entonces acá me sale que x primo y primo son el coseno menos 120 que es igual al coseno de 120 por x menos o sea y en realidad es más porque era menos el seno de 120 de menos 120 que es igual al seno de 120 esta es una manera de de despejarlo y escribir directamente el valor seno de 120 acá por y ya porque en realidad debía salir el seno de menos 120 que pero dado que salía un menos en la fórmula y la fórmula en general tenía coseno de alfa x menos seno alfa y x primo en general y primo en general era seno de alfa x más coseno de alfa y y acá tengo el menos el seno del ángulo el ángulo opuesto es menos el seno del ángulo sin signo menos ya entonces seno 120 grados por x más coseno de 120 grados porque el coseno era queda igual ¿no? coseno de menos 120 o de cualquier ángulo es igual al coseno del ángulo mismo ya no importa que sea el valor 120 esto vale para cualquier ángulo y y y entonces ahora debo acordarme para 120 grados cuál era el valor de seno y coseno ya 120 grados significa que por acá lo que falta para llegar a 180 grados son 60 grados ya entonces acá tengo un medio triángulo equilátero ya y estoy al lado uno acá tengo lado un medio y acá tengo la altura raíz de tres medios ya pero un medio es en la dirección opuesta así que con signo menos ok entonces acá esto era para acordarme y el valor que es es que el coseno de 120 grados es igual a menos un medio y el seno de 120 grados es igual a raíz de tres medios eso sí en la dirección positiva porque está arriba del eje horizontal ya entonces tiene dirección la coordenada y de ese punto el punto donde el ángulo formado es 120 grados por acá y la distancia del origen a uno es un ángulo tiene el seno positivo porque tiene coordenada y positiva entonces ahora lo sustituyo y me sale que x es igual a menos un medio x más raíz de tres medios y y y y es igual a menos raíz de tres medios x menos un medio y ok esto y ahora esto lo sustituyo en la ecuación de p reemplazar en la ecuación y es igual a x cuadro entonces me da que menos la y que sería la nueva y es menos tres raíz de tres medios x menos un medio y debe ser igual a el cuadrado de la otra de la x primo que es un medio x menos un medio x más raíz de tres medios y al cuadrado entonces podría quedarme aquí o podría continuar y simplificar un poco no sé si se simplifica mucho acá hago el cuadrado entonces me da un cuarto x al cuadrado más tres cuartos y al cuadrado menos raíz de tres medios x y y bueno no sé uno podía simplificar multiplicar todo por cuatro y me daba menos dos raíz de tres x menos dos y es igual a x cuadro más tres y cuadro menos dos raíz de tres x y no sé esto era una de la manera sencilla de escribirlo que era esta es la ecuación de de el p primo que era la rotación con centro origen ángulo 120 grados del p inicial ok entonces eso era ya pensé que fui bastante expedito porque pensaba que me salía del tiempo si no pero parece que tienen alguna duda alguna pregunta sobre la persona que están acá tiene alguna pregunta sobre todo eso yo yo no no ok a ver que hay algo en el chat yo tampoco profe bueno ok bueno si no hay como le fue déjame que voy a terminar la 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 la